Ahora sí, no es una falsa promesa, ahora viene un cantante cubano que ha hecho de la salsa su estilo. Esta noche nos está presentando su regalo de Navidad, un disco en el que celebra esta época del año. Ya lo dije, es un excelentísimo cantante, es un hombre con mucho talento y lo presento en verso. Su éxito ha sido grande, canta a la vida, al amor, de la salsa es el emperador y se llama Marlon Fernández. Marlon Fernández ¿Es un regalo de dado o hay que comprarlo? Hay que comprarlo, pero es un regalo barato, un regalo de $9.99 solamente para estas Navidades, un disco bien lindo que no puede faltar en la colección de ninguno de nosotros que estamos aquí hoy. Y en los hogares para la Navidad, mi hermano. Aquí has grabado merengue, salsa, balada y plena que es un género típico de Puerto Rico. De Puerto Rico, sí, claro. Y un disco bien lindo, te va a gustar mucho. Entre otras cosas, me han contado que tienes un éxito tremendo, has tenido un éxito muy grande en República Dominicana, precisamente por las versiones que has hecho de los temas de Juan Luis. Así mismo es, Alexis. He tenido un éxito grandísimo. Yo diría que, mira, en Europa también suena mi música, en todo lo que es España, Bélgica, Holanda, Francia, Italia. Y todo ha salido de la República Dominicana. Acabo de llegar hace unos días de Venezuela. En Colombia ha sonado mucho, he estado hasta en primeros lugares. ¿Has estado cantando, por ejemplo, en España? ¿Has ido? En España, sí. Las Islas Canarias, voy siempre. ¿Qué tal baila Las Canarias? Las Islas Canarias, súper chévere. ¿Y en Bélgica? ¿Has estado en Bélgica? En Bélgica no he estado, pero mi música suena mucho ahí. ¿No has visto bailar a las belgas? No, no he visto. Es un disco producido por grandes amigos, Marco Sánchez, Alain García, Immanuel El Paqueado del Flow, May Rivera. Es un grupo de amigos que nos juntamos para hacer este disco y un servidor aquí. Yo también puse ahí mi grano de arena. Un disco bien lindo, hermano, que no puede faltar en la casa de ninguno de ustedes. Aquí está el regalo de Navidad. ¡Uyuyuy! Oye, te llaman el emperador de la salsa. Y los emperadores fueron un tipo un poco raro, ¿no? Un emperador le dio candela a Roma, otro puso de ministro un caballo, había otros emperadores. ¿Sabes que eran muchos emperadores? Eran bisexuales. ¿Qué tipo de emperador eres tú? En el mundo hay de todo. Sí, ¿no? Pero tú, ¿qué tipo de emperador eres? Pues mira, este nombre te cuento que me lo puso el maestro Israel Cachao. Antes de morir, estuvimos juntos en Calle 8. Él fue el rey del carnaval de la Calle 8. Y él me dijo, malo, está allá el príncipe, está el bombón, que es rey Ruiz, Gisbertito, el caballero. Vamos a ponerte a ti un nombre. Y yo dije, wow. Un nombre altisonante. Un nombre poderoso. Si viene usted, maestro, y así grabamos lo que era la promoción de todo el carnaval Calle 8. Y así se quedó el nombre. Muchísimos países me reconocen como el emperador de la salsa. Es un nombre grande, un nombre que hay que fajarse para mantenerlo. Tú sabes que esta carrera es bien trabajosa. De hecho, quiero felicitarte por tu disco, hermano, también. Gracias, muchas gracias. Muy bueno. Y por todo tu trabajo de Dale. Que Dios te bendiga mucho. Para ti, con todo mi cariño, con todo mi corazón. Gracias. Ahorita me lo firma. Claro que sí. Oye, siempre se habla, bueno, se habla mucho y a todos nos queda constancia, ¿no? De tu voz potente. ¿Tú piensas que si te quedaras afónico, te quedarías impotente también? No, no, no. De ninguna manera. No. Tienes las cosas un poco repartidas. Sí, sí, está todo bien cuadradito. Me dicen allá arriba, me están insistiendo mucho, que es un video que grabaste en Hawái, que quieren poner un fragmento. Pongan el video, por favor. ¿En Hawái? Dicen. Pero eso no es para Navidad ahora, ¿no? No, ese video es para el 2012. Para el 2012. Vas a hacer un cambio radical en tu vida, ¿no? Total. Yo pensé que estaba pasadito de libra, pero en ese tiempo estaba más. Ya, sí, sí. Bueno, señores, nos vamos a un momentico de publicidad y vamos a escuchar en directo a Marlon, a Marlon cantándonos un tema de Navidad. No se lo pierda, venimos a ver, ¡avíos! No se lo pierda, venimos a ver, ¡avíos! No se lo pierda. No se lo pierda. No se lo pierda. Gracias.